¿Cómo estás Manuel? Bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días Luis Alberto y buenos días al auditorio. Pues después de un fin de semana como el que tuvimos movidito y mucha información, rápido nos vamos a las duelas de la NBA, porque el viernes tus queridos Lakers, mis queridos Lakers y los queridos Lakers de mucha gente avanzaron a las finales de conferencia, Luis Alberto, la verdad que eliminaron a los campeones Warriors de Golden State, gran actuación, maravillosa actuación del viejito LeBron James, 38 años, pero se aventó 30 puntos Luis, 9 rebotes, 9 asistencias, no lo podían detener simple y sencillamente y mete a sus Lakers de nuevo a otras finales de conferencia, LeBron James ha llegado a 11 finales de conferencia, esta va a ser la doceava, ha perdido solamente una Luis, así que cuidado con los Lakers, que no son favoritos, todo el mundo lo sabe, el gran favorito es Nuggets de Denver, pero con Anthony Davis como ahí el dúo dinámico que necesita LeBron James, los Lakers pueden dar la sorpresa, así como eliminaron a Grizzlies, eliminaron a Warriors, pueden, por qué no, dar la campanada y eliminar a los Nuggets de Denver. En otro duelo, el sabadito, los Celtics de Boston, fueron mucha pieza al final para los Sixers de Filadelfia, les terminaron ganando ya, 112-88 quedó ese juego allá en Boston, Massachusetts, Jason Tatum fue el hombre del momento, 51 puntos, su cantidad más alta en playoff, él nunca vence estado tantos puntos como lo hizo el sábado, 51 puntos, 13 rebotes, fue una bestia el señor Jason Tatum y los Celtics van que huelan, también son los favoritos, hay que decirlo, favorito es Celtics, favorito es Nuggets, pero por ahí podrían aparecer las sorpresas, como estamos hablando del Miami Heat, un equipo que se metió sin esperar nada de ellos, se metieron en play-in, fueron avanzando, ahora van a enfrentar a los Celtics, que son los grandes favoritos, tendremos juego martes y miércoles, Luis Alberto, para agendarlo, este martes, o sea, mañana a las 5.30, tiempo de Sonora, Lakers contra Nuggets de Denver, ahí en Colorado, qué juegazo, juegazo, lo recomiendo, no, no, claro, claro, se van a dar durísimo, ellos se enfrentaron ahí en la burbuja de Disney, cuando teníamos la pandemia, ellos también se enfrentaron en finales de conferencia, al final los Lakers los eliminaron, hay cuentas pendientes ahí, hay ciertas rencillas, hay que recordarlo, mañana martes 5.30 de la tarde, Lakers contra Nuggets de Denver, y el miércoles a las 5.30 también van a jugar los Celtics de Boston, allá en Massachusetts, reciben al calor de Miami en la segunda final de conferencia, de estos cuatro, pues solamente dos avanzarán a la gran final de la NBA, y mucha gente quiere que sean Lakers y Celtics, los equipos históricos, los equipos que tienen más campeonatos, cada uno tiene 17, el que gane pues estaría despegando, llegaría a 18, por eso mucha gente quiere que lleguen los Lakers, que lleguen los Celtics, dos equipos históricos en la NBA, por eso todo el mundo está deseando esta final, pero claro, Miami también cuenta, y Denver también cuenta, pero seguro tú también has de querer un Boston contra Lakers. Es que imagínate, el último Boston con Boston Lakers fue cuando estaba el Kevin Garnett y Kobe Bryant. Exactamente. Fueron las últimas, y se fueron al 2x2, primero gana Boston, y en el siguiente se fueron y gana Lakers, sería muy bueno. Revivir, bueno, que no estuvo tan reñida como el de los ochentas de Johnson y Beer, pero, hombre, sería un juego, imagínate Lakers contra Celtics. Es lo que quiere todo el mundo, yo también lo quiero, volver a ver esos uniformes verdes y amarillos, pues vamos a esperar, vamos a esperar. Lakers tiene que eliminar a Denver, y Boston tiene que eliminar a Miami. Cambiando de deporte, nos vamos al béisbol de las grandes ligas, porque hay que hablar del equipo más candente, el equipo más enrachado, los Dodgers de Los Ángeles, que le volvieron a dar, pues, una tunda a los padres de San Diego, los barrieron, ayer los derrotaron 4x0, una barrida de tres encuentros, y Dodgers se separa, Dodgers es la mejor marca de la liga nacional, quien lo dijera, empezaron lentos, ahora tienen 26 ganados, 15 perdidos, le sacan siete juegos a los padres, que andan muy bravucones, tres juegos a los Diamondbacks de Arizona, que siguen dando la sorpresa, no se esperaba tanto el equipo de Arizona, ya están peleando el segundo lugar, pero estrellita para los Dodgers, que barrieron, y es el equipo más enrachado, cinco victorias consecutivas. Rapidito nos vamos al fútbol mexicano, porque tuvimos encuentros ya de cuartos de final, el domingo, aunque ganó Toluca 3x1, no le alcanzó, y Tigres se mete a semifinales, semifinales, el Atlas no pudo, no pudo contra Chivas, Chivas con un golecito, con ese golecito que consiguió, se mete también a semifinales, y se están cocinando unas semifinales de Alarido Luis, porque el sábado, el sábado Monterrey avanzó también a las semifinales, y el América lo hizo también ante San Luis, no convenció mucho el América, pero pues ya sabíamos que el América iba a jugar a medio gas, no iba a poner mucho riesgo, y así que se están cocinando, ya se cocinaron, Luis Alberto, semifinales de clásico. Primero vamos a tener el clásico nacional, el juego que paraliza a medio México, Chivas contra América, América Chivas lo vamos a tener, y también Rayados contra Tigres, o sea, todo Nuevo León se va a paralizar, Rayados de Monterrey contra Tigres de Monterrey, va a ser, no hombre, una locura, hace muchísimo tiempo, no recuerdo desde cuando no pasaba este tipo de semifinales, el clásico nacional en una, y el clásico regio en otra, o sea, va a ser una locura impresionante lo que nos va a dar el fútbol mexicano, el fútbol nacional, con estas semifinales de alarido, señores, para no perdérselas, Rayados Tigres, que es una locura, y América Chivas, pues es el clásico nacional, todo mundo se pone a apostar, a hacer sus cosas, a hacer sus planeaciones, y ahí están, ahí las tenemos, las semifinales del fútbol mexicano, y vamos a pasar también a la liga de expansión, donde juegan los cimarrones, porque ya tenemos finalistas, ya tenemos a los dos equipos que van a pegarse un tiro en la final, el tapatío contra Morelia, ese va a ser el duelo de la final, pero hay que hablar de lo que pasó, sobre todo con el equipo Morelia, que fueron a Celaya, y eliminaron a los toros de Celaya, les ganaron tres por uno, la gente estaba un poquito enardecida, y el entrenador de Celaya, que lamentablemente es un sonorense, Luis Nación Bacerac, Paco Ramírez, Francisco Ramírez del Popular Super, perdió la cabeza, Luis Alberto, al terminar el partido, se va y busca al auxiliar del otro equipo, le pega una cachetada, lo corretea por todo el campo, lo quiere matarse, lo quiere comer vivo, lo tratan de detener, no pueden, se va al suelo, se levanta, le tira un golpe, un empujón, un pellizco, lo siguen deteniendo entre todos, al final, Norberto Escopón, y que era el agredido, logra meterse al túnel, se pone, se pone a salvo, pero esto no puede pasar, ahorita estábamos hablando de violencia, no se puede permitir la violencia, criticamos la violencia, en las tribunas, pero no puede ser que la violencia la provoque un entrenador, Luis Alberto, el hombre que manda, esto merece un castigo ejemplar, me duele porque es un sonorense, lo conozco bien, Luis Alberto, pues él aquí nació, en este fútbol de Hermosillo, pero la verdad, tache, tremendo tache, no pueden verse esas imágenes, no puede ser, entonces, la pregunta es, ¿qué castigo se le debe de dar a Paco Ramírez, el entrenador del equipo Celaya? ¿qué castigo se le debe de dar yo? Mínimo un año fuera el fútbol, mínimo un año, sin ninguna actividad futbolera, la verdad que tenemos que poner un ejemplo, porque la violencia ya no se puede permitir, ha habido muchas broncas, lo que pasó en Querétaro, cuando hubo una cantidad de accidentados, golpeados, no podemos permitir esto, son imágenes vergonzosas las que vimos ayer, en el estadio Celaya, así que pues ahí está la pregunta, ¿qué castigo le daría usted a Paco Ramírez, aquí es muy querido, un entrenador muy querido aquí en Sonora, pero la verdad, pues perdió los estribos, y al final dijo, es que no soporto a los argentinos, dijo, no respetan los códigos ocultos, entonces, tampoco estuvo muy bien con lo que declaró, hubiera dicho, perdí la cabeza, perdón, pero no, dijo, los argentinos ya de plano, dijo, de plano, así que esas fueron las declaraciones, o sea, ¿cómo ayudarle al compadre, no? Hijo, él tiene una enfermedad, pues, el ego que trae el ser humano, a todos los niveles lo vemos. Exactamente. Qué terrible, a ver, ¿qué más? Y cerramos, Luis, por algo más curioso, porque, pues, no se escapó, Marti Gareda es una, pues, una actriz ahí mexicana, que anda en boca de todos, la NFL, o sea, no es cuestión, no es excepción de espectáculos, la NFL también la troleó, y dijo, yo sí te creo, Marta, te lo juro, Jordi, yo le enseñé a lanzar a Patrick Mahomes, el coreback de los Kansas City Chiefs, en una granja en Texas, porque él nació en Texas, entonces, también ella tuvo que ver con el mejor coreback de la liga, ella le enseñó a lanzar a Patrick Mahomes, ¿cómo la ves? ¿Pero sí lo dijo ella o no? No, no es cierto. Pura cuda, porque como ella anda diciendo que ella... Como ella anda diciendo que hizo todo, ella dice que inventó la frase de datos duros por ahí en Canané, entonces, ya no sabemos ni qué creerle, Luis Alberto. ¿No también dijo eso? No, pues, seguro va a salir con eso, que ella le enseñó, Luis Alberto, los datos duros, hay que cuidado, porque no se puede saber con Marti Gareda. Pero la NFL en la troleó, wow. La NFL en México, hay que decirlo, la NFL en México, que es una raíz de la NFL, pero fíjate hasta dónde llegó, ¿eh? La NFL pone su meme, también le mete, o sea, la verdad que... ¿Cómo le dio vuelta a Marti Gareda con este meme? ¡Chunga, chunga, chunga! Pues, dale, Luis Alberto. Muchas gracias a usted. De nada, Luis Alberto. Gracias.